Mix, coro de barín, board 1, suscríbete para traerte más contenido, soy DJ Mr. Gringo del Cerebro Musical Así baila el cristiano, así baila el cristiano, pies, 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 pies El cristiano Rodillas, 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 rodillas Rodillas, 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 rodillas Pies, pies, pies Pies, 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 pies Pies, pies, pies Pies, 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 pies Cuando un cristiano baila, 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 baila Cuando un cristiano baila, 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 baila Así baila el cristiano Así baila el cristiano Cadera, 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 cadera Cadera, 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 cadera Rodillas, 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 rodillas Rodillas, 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 rodillas Pies, pies, pies Pies, 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 pies Pies, 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 pies Cuando un cristiano baila, 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 baila Cuando un cristiano baila, 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 baila Así baila el cristiano Así baila el cristiano Pancita, 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 pancita Pancita, 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 pancita Cadera, 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 cadera Cadera, 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 cadera Rodillas, 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 rodillas Rodillas, 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 rodillas Pies, pies, pies Pies, 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 pies Pies, 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 pies Cuando un cristiano baila, 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 baila Cuando un cristiano baila, 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 baila Así baila el cristiano Así baila el cristiano Coditos, 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 coditos Coditos, 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 coditos Pancita, 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 pancita Pancita, 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 pancita Cadera, 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 cadera Cadera, 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 cadera Rodillas, 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 rodillas Rodillas, 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 rodillas Pies, pies, pies Pies, 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 pies Pies, 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 pies Cuando un cristiano baila, baila, baila Cuando un cristiano baila, 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 baila Así baila el cristiano Así baila el cristiano Hombritos, 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 hombritos Coditos, 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 coditos Pancita, 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 pancita Cadera, cadera, cadera Cadera, 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 cadera Rodillas, odillas, odillas, odillas Rodillas, odillas, odillas, odillas Pies, pies, pies Pies, 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 pies Pies, pies, pies Pies, 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 pies Cuando un cristiano baila, 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 baila Cuando un cristiano baila, 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 baila Así baila el cristiano Así baila el cristiano Cabeza, 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 cabeza Cabeza, 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 cabeza Hombritos, 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 hombritos Coditos, 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 coditos Coditos, 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 coditos Pancita, 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 pancita Pancita, 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 pancita Cadera, 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 cadera Cadera, 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 cadera Rodillas, 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 rodillas Rodillas, 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 rodillas Pies, pies, pies Pies, 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 pies Pies, 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 pies La juventud sale a bailar Porque lo hace sensacional La juventud sale a bailar Porque lo hace sensacional Se mueven, se mueven como las palmeras Suave, suave, suave a la derecha Suave, suave, suavecito Suave, suave, suave pa' la izquierda Suave, 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 suavecito Suave, suave, suave para abajo Suave, 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 suavecito Suave, suave, suave para arriba Suave, 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 suavecito La juventud sale a bailar Porque lo hace sensacional La juventud sale a bailar Porque lo hace sensacional Se mueven, se mueven como las palmeras 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 Suave, suave, suave a la derecha Suave, 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 suavecito Suave, suave, suave pa' la izquierda Suave, 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 suavecito Suave, 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 suave para abajo Suave, 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 suavecito Suave, suave, suave para arriba Suave, 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 suavecito Y que suba la alabanza ¡Que viva Cristo! Las mujeres salen a bailar y lo hacen sensacional Las mujeres salen a bailar y lo hacen sensacional Se mueven, se mueven como las palmeras Se mueven, se mueven como las palmeras Suave, suave, suave a la derecha Suave, suave, suavecito Suave, suave, suave pa' la izquierda Suave, 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 suavecito Suave, suave, suave para abajo Suave, 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 suavecito Suave, suave, suave para arriba Suave, 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 suavecito Los hombres salen a bailar y lo hacen sensacional Se mueven, se mueven como las palmeras Suave, suave, suave a la derecha Suave, suave, suavecito Suave, suave, suave para la izquierda Suave, 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 suavecito Suave, suave, suave para abajo Suave, 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 suavecito Suave, suave, suave para arriba Suave, 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 suavecito La juventud sale a bailar porque lo hace sensacional La juventud sale a bailar porque lo hace sensacional Se mueven, se mueven como las palmeras 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 Suave, suave, suave a la derecha Suave, 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 suavecito Suave, suave, suave pa' la izquierda Suave, 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 suavecito Suave, suave, suave para abajo Suave, 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 suavecito Suave, suave, suave para arriba Suave, 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 suavecito La juventud sale a bailar porque lo hace sensacional La juventud sale a bailar porque lo hace sensacional Se mueven, se mueven como las palmeras Suave, suave, suave a la derecha Suave, 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 suavecito Suave, suave, suave pa' la izquierda Suave, 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 suavecito Suave, suave, suave para abajo Suave, 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 suavecito Suave, suave, suave para arriba Suave, 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 suavecito Por aquí va pasando un joven de Galilea 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 Y me dijo como alabar a Dios Y me dijo como alabar a Dios Las manos arriba, las manos abajo Las manos arriba, las manos abajo y alabando a Dios Las manos arriba, las manos abajo Las manos arriba, las manos abajo y alabando a Dios Por aquí va pasando un joven de Galilea 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 Y me dijo como alabar a Dios Y me dijo como alabar a Dios Las manos arriba, las manos abajo Las manos arriba, las manos abajo y alabando a Dios Las manos arriba, las manos abajo y alabando a Dios Por aquí va pasando un joven de Galilea 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 Y me dijo como alabar a Dios Y me dijo como alabar a Dios La cabeza a un lado, la cabeza al otro La cabeza a un lado, la cabeza al otro Y alabando a Dios La cabeza a un lado, la cabeza al otro La cabeza a un lado, la cabeza al otro Y alabando a Dios Por aquí va pasando un joven de Galilea 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 Y me dijo como alabar a Dios Y me dijo como alabar a Dios La cabeza a un lado, la cabeza al otro La cabeza a un lado, la cabeza al otro y alabando a Dios La cabeza a un lado, la cabeza al otro La cabeza a un lado, la cabeza al otro y alabando a Dios Por aquí va pasando un joven de Galilea Y me dijo como al amar a Dios Y me dijo como al amar a Dios El cuerpo a un lado, el cuerpo al otro El cuerpo a un lado, el cuerpo al otro y alabando a Dios El cuerpo a un lado, el cuerpo al otro El cuerpo a un lado, el cuerpo al otro y alabando a Dios Por aquí va pasando un joven de Galilea 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 Y me dijo como al amar a Dios Y me dijo como al amar a Dios El cuerpo a un lado, el cuerpo al otro El cuerpo a un lado, el cuerpo al otro y alabando a Dios El cuerpo a un lado, el cuerpo al otro El cuerpo a un lado, el cuerpo al otro y alabando a Dios El cuerpo a un lado, el cuerpo al otro y alabando a Dios Jesús, aplaudir a Jesús Aplaudir a Jesús Vamos todos a aplaudir La mano hacia adelante y luego hacia atrás Le damos una sacudida y comenzamos a saludar La mano hacia adelante y luego hacia atrás Le damos una sacudida y comenzamos a saludar Alabar al Señor, alabar al Señor Alabar al Señor, vamos todos a alabar Aplaudir a Jesús, aplaudir a Jesús Aplaudir a Jesús, vamos todos a aplaudir La mano hacia adelante y luego hacia atrás Le damos una sacudida y comenzamos a saludar La mano hacia adelante y luego hacia atrás Le damos una sacudida y comenzamos a saludar Alabar al Señor, alabar al Señor Alabar al Señor, vamos todos a alabar Aplaudir a Jesús, aplaudir a Jesús Aplaudir a Jesús, vamos todos a aplaudir Alabar al Señor, alabar al Señor Alabar al Señor, alabar al Señor Alabar al Señor, vamos todos a alabar Aplaudir a Jesús, aplaudir a Jesús Aplaudir a Jesús, vamos todos a aplaudir El pie hacia adelante y luego hacia atrás Le damos una sacudida y comenzamos a caminar El pie hacia adelante y luego hacia atrás Le damos una sacudida y comenzamos a caminar Aplaudir a Jesús, aplaudir a Jesús Aplaudir a Jesús, aplaudir a Jesús Aplaudir a Jesús, vamos todos a aplaudir El pie hacia adelante y luego hacia atrás Le damos una sacudida y comenzamos a caminar El pie hacia adelante y luego hacia atrás Le damos una sacudida y comenzamos a caminar Alabar al Señor, alabar al Señor Alabar al Señor, vamos todos a alabar Aplaudir a Jesús, aplaudir a Jesús Aplaudir a Jesús, vamos todos a aplaudir Alabar al Señor, alabar al Señor Alabar al Señor, alabar al Señor, vamos todos a alabar Aplaudir a Jesús, aplaudir a Jesús, aplaudir a Jesús Vamos todos a aplaudir El cuerpo hacia adelante y luego hacia atrás Le damos una sacudida y comenzamos a caminar El cuerpo hacia adelante y luego hacia atrás Le damos una sacudida y comenzamos a caminar Le damos una sacudida y comenzamos a bailar Alabar al Señor, alabar al Señor, alabar al Señor Alabar al Señor, vamos todos a alabar Aplaudir a Jesús, aplaudir a Jesús, aplaudir a Jesús Vamos todos a aplaudir El cuerpo hacia adelante y luego hacia atrás Le damos una sacudida y comenzamos a bailar El cuerpo hacia adelante y luego hacia atrás Le damos una sacudida y comenzamos a bailar Alabar al Señor, alabar al Señor, vamos todos a alabar Aplaudir a Jesús, aplaudir a Jesús, aplaudir a Jesús Vamos todos a aplaudir Ay, pero qué bonito es alabar al Señor Con gozo y con alegría, aplaudiendo en su honor Ay, pero qué bonito es alabar al Señor Ay, pero qué bonito es alabar al Señor Con gozo y con alegría, aplaudiendo en su honor Paso adelante y agachadito, dando una vuelta y pegando un brinquito Paso adelante y agachadito, dando una vuelta y pegando un brinquito Ay, pero qué bonito es alabar al Señor Con gozo y con alegría, aplaudiendo en su honor Ay, pero qué bonito es alabar al Señor Con gozo y con alegría, aplaudiendo en su honor Con la guitarra y con el corazón Con el corazón y con el corazón y con el cuerpo entero Con la guitarra y con el corazón y con el cuerpo entero Ay, pero qué bonito es alabar al Señor Con gozo y con alegría, aplaudiendo en su honor Ay, pero qué bonito es alabar al Señor Con gozo y con alegría, aplaudiendo en su honor Ay, pero qué bonito es alabar al Señor Con gozo y con alegría, aplaudiendo en su honor Ay, pero qué bonito es alabar al Señor Con gozo y con alegría, aplaudiendo en su honor Paso adelante y agachadito Dando una vuelta y pegando un brinquito Paso adelante y agachadito Dando una vuelta y pegando un brinquito Ay, pero qué bonito es alabar al Señor Con gozo y con alegría, aplaudiendo en su honor Ay, pero qué bonito es alabar al Señor Ay, pero qué bonito es alabar al Señor Con gozo y con alegría, aplaudiendo en su honor Con la guitarra y los banderos Con el corazón y con el cuerpo entero Con la guitarra y los banderos Con el corazón y con el cuerpo entero Ay, pero qué bonito es alabar al Señor Con gozo y con alegría, aplaudiendo en su honor Ay, pero qué bonito es alabar al Señor Con gozo y con alegría, aplaudiendo en su honor Con gozo y con alegría, aplaudiendo en su honor Con gozo y con alegría, aplaudiendo en su honor Con amăn minuto